¡SNAKE! Liquid, Elena... ¿Cómo? Es igual, me voy a jugar. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo gameplay. Esta vez lo vamos a hacer sobre la beta de Call of Duty Black Ops 3. He querido comenzar el juego a través del menú de la búsqueda de partida porque me parece bastante peculiar, sobre todo, el rediseñado que han realizado sobre el menú a la hora de esperar a que comience la partida. Porque prácticamente podemos ver los soldados, sobre todo los que nos podemos elegir. Recordamos que tenemos diferentes aspectos y depende del personaje que nos elijamos, pero bueno, tenemos como una especie de fondo y un personaje distinto realizando alguna acción. Anteriormente en otros vídeos podéis ver que tenía una especie como de arquera y en esta me recuerda muchísimo sobre todo a una luchadora de Gears of War. Me parece un personaje de Gears of War porque prácticamente cada vez los trajes van siendo como más robustos y parece que acompañan un poco lo que viene siendo a la estética de la trama de la franquicia de Epic Games. Bueno, vamos a comenzar la partida. Es decir, prácticamente os doy el primer aviso de que llevo bastante tiempo sin jugar a un Call of Duty, prácticamente casi dos años que no lo toco. La razón prácticamente, pues bueno, porque llevamos jugando casi desde los Modern Warfare y al final prácticamente te resulta como que es monótono, ¿no? Todo se vuelve igual, anteriormente teníamos también bastantes compañeros y amigos con los que jugábamos por las noches. Ese grupo pequeño se fue perdiendo y bueno, pues para jugar solo la verdad es que no acompañan mucho, ¿no? Merecen más la pena hacerte como un pequeño clan y luchar tácticamente con otros amigos. De hecho, el modo de juego en el que más hemos explotado desde que comenzamos a jugar fue buscar y destruir. Puesto que nos gustaba bastante lo que era la táctica por equipo, nos gustaba bastante lo que es la cooperación, el tema de estar sincronizados, el tema de ir hablando entre nosotros. Y la verdad es que eso le da un rol añadido al juego o al menos se lo dábamos nosotros y seguro que muchísimos de vosotros también para que sea más entretenido y bueno, pues haya como una especie como de pique, ¿no? Entre ambos equipos. Comentamos si queréis, seguimos comentando la beta de Black Ops 3. Como bien decíamos anteriormente, mencionaba el carácter del personaje que me recordaba un poquito a Gears of War. Y podemos ver en esta beta tres mapas, ¿vale? Podemos ver tres mapas. Uno que efectivamente es este, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero me parece que era Hunted. Me voy a equivocar segurísimo porque es obvio que puede ser que no lo sepa. O sí, que lo haya adivinado porque lo estoy diciendo a ciegas. Y la verdad es que el rediseñado de los mapas me parecen una maravilla. O sea, me parecen bastante chulos, sobre todo en el tema de las plantas, en el tema de los árboles. Me parece mucho más efecto bosque, ¿no? Me parecen más plantitas con respecto a los otros Call of Duty. Aunque no haya jugado intensamente a Call of Duty Ghost y también a Advanced Warfare, he de decir que, bueno, que sí que los he probado y que los he estado testeando como jugador de Call of Duty que me considero. Prácticamente estos juegos, muchas veces ha habido gente que se ha quejado del tema de la conexión. Al final no sé qué ocurre que hace un efecto como droga. Este juego hace un efecto droga que prácticamente sabes que te cabrea, sabes que siempre ha sido injusto porque nos ha llegado mala conexión o evidentemente en la cámara de repetición no vemos la muerte que realmente se ha mostrado luego. Y siempre hemos dicho, lo voy a dejar. O sea, yo este juego lo vendo, yo este juego me deshago de él. Este juego no lo quiero, o sea, este juego estoy harto de él, ¿no? Pero cuando no lo tienes, lo echas en falta. Yo durante esta pequeña etapa que no lo he tenido, lo he echado bastante en falta. Quizás es porque al fin y al cabo me parece un juego que también es divertido. Me parece mucho más acción directa que con respecto, por ejemplo, a su compañero como ha sido Battlefield en este caso. Que sé si has jugado, evidentemente sabrás que es más acción táctica por equipo. Digamos que ahí sí que es cierto que el compañerismo tiene mucho, si no decir, que el todo de la partida. Y aquí, sin embargo, bueno, pues vamos a... estamos jugando... Ya te digo, estamos probando también el control. Nos estamos haciendo poquito a poco al nivel de la partida. Sabemos que los controles de Call of Duty son prácticamente similares, ¿no? Entre un Call of Duty y otro. Hay que haber de ver que soy un paquete. El agachar no se agacha completamente igual. ¿Vale? Pero este juego incluye una modalidad que los anteriores no tenían. Y vosotros te diréis, bueno, ¿qué modalidad podría ser? Bueno, pues resulta que el salto, que es una cosa que ya, por ejemplo, íbamos arrastrando de Advanced Warfare. El salto impulsado. Ahora, no lo recuerdo si en el anterior se podía hacer doble salto o no. En este momento me pilláis. Sé que se podía hacer un salto impulsado como el que a continuación voy a realizar. ¿Veis? Pero aquí, por ejemplo, podríamos dividir ese impulso en diferentes saltitos. Eso no lo recuerdo ahora mismo si en el anterior, como he dicho, Advanced Warfare se podía hacer o no se podía hacer. Pero una de las cosas que me ha llamado bastante la atención y sobre todo que han implementado en este último Call of Duty es el correr por las paredes. O sea, el correr por las paredes no es que sea una novedad porque prácticamente si nos consideramos jugones y además hemos visto bastante en juegos, sabremos que Titanfall, juego exclusivo de Xbox One, posee esa habilidad. Y además aquí ahora mismo los chicos de Trailer han decidido un poco lo que es calcarlo o a lo mejor aprovecharlo sabiendo que Call of Duty evidentemente se va a vender más que Titanfall y que va a llegar a más plataformas y que ese modo a lo mejor se podría aprovechar o más jugadores podrían aprovecharlo en las partidas. De todas formas, si lo vemos, si vemos bien el mapa, si lo estudiamos, no parece que el escenario esté totalmente preparado 100% para que estemos a cada 2x3 pegando saltos y también corriendo por las paredes. Obvio que segurísimo que en el momento que vayamos pillando soltura a la hora de jugar, pues bueno, vayamos haciendo ese estilo de movimientos. Pero, a ver si lo consigo matar. No sé qué me sucede porque se ve el arma de color rojo. Igual es que me han señalado algo. Bueno, bien, no está mal. Vamos teniendo una buena partida. Entonces lo que comentábamos, ¿no? Que prácticamente es lo que se decía, ¿no? Que bueno, que sí, lo han implementado. De todas formas, si vemos a los jugadores, no estamos viendo a la mayoría de la gente realmente pegar saltos por ahí a lo vasto. En Advanced Warfare, en las pocas partidas que pude jugar, sí que parecía que a lo mejor los mapas estaban más aprovechados para ese tipo de jugabilidad. Pero bueno, ahora mismo prácticamente estamos jugando como si fuese un Call of Duty clásico. Porque estamos viendo que el mapa sobre todo es para caminar. Luego posiblemente, obvio, seguro que con el pase de temporada, que lo sacarán. Eso es más fijo que el sol. Lo sacarán y habrá mapas también para poder realizar todo tipo de acrobacias. Personalmente a mí no me llama mucho la atención porque yo soy más de jugar al estilo clásico de Call of Duty. Una de esas cosas que empezó a tirarme para atrás fue el tema de esos saltitos y de esos impulsos y tal. Que lo veíamos como poco real, ¿no? Veíamos como que era... Vale, tendría que haber pulsado el botón del lanzamisiles y la habría matado. Aquí, mira, podemos ver que cada personaje que nosotros elegimos, abajo a la derecha podéis verlo, dispone de una super... ¿Cómo decirlo? Como una superarma, ¿no? Como algo especial que ellos te premian por haber realizado como una pequeña racha de muertes, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta mujer, que antes lo hemos sacado pero no lo he comentado, es como una especie como de lanza de ganadas. Aquí acabamos de morir ambos antes que me mate él, pues los dos evidentemente teníamos que caer. Es como una super... como una pequeña racha en la cual nosotros podemos aprovechar y es bastante hardcore porque mata mucho. Ay, 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 ay. Vale, pensaba que me lo podía cargar. Y bueno, que en un momento dado, bueno, te puedes... eso, puedes sacarla y evidentemente hacer una escabechina si realmente puedes o encuentras el momento idóneo, adecuado para hacerlo. Hay una de las cosas que todavía no he comentado, mirad, por ejemplo, sobre todo el efecto de... del agua. El efecto del agua me gusta bastante, me acaban de matar, me habría gustado muchísimo más. A veros una... a veros he hecho una pequeña demostración. Vamos otra vez al agua. Más que como partida, pues evidentemente me estoy dedicando más a... a comentaros, ¿no? Todo... todo lo que estoy viendo con respecto a los anteriores. Oh, oh, no, 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 no. Eso me ha pasado por asomarme y echar un vistazo para ver cómo... cómo se ve. Bueno, seguimos... seguimos jugando, ¿ves? A lo mejor el saltito sí que lo puedes aprovechar ahí para saltar alguna pequeña roca o algo... un pequeño obstáculo que... que te pueda molestar. Personalmente, a nivel de compra, posiblemente a lo mejor, pues bueno, me haga con... con Call of Duty, pues... por la razón que... que bueno, que... lo que comentaba anteriormente en el principio... en el principio del vídeo. Que me he considerado como jugón de Call of Duty y la verdad es que me... me gusta, o sea, me gustan los Call of Duty pese a que... no le daría tanto tiempo como a los anteriores le he dado. Pero sí que es cierto que me... que me considero jugón de Call of Duty. Posiblemente a lo mejor sí que lo adquiera. Sé que tenemos ediciones coleccionistas para poder reservar. La de la nevera es un puntazo. La que se ve, ese sería un puntazo para poderlo tener. A ver... Simplemente no por la... por la coña, ¿no? De... de... de bueno... del... del trastico, ¿no? A ver, mira, 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 mira. ¿Ves? Por ejemplo, a la hora del salto está muy bien. Pero se ha matado. Se ha matado y el salto, pues bueno, te puede jugar de vez en cuando malas pasadas. Puede hacer que te pongas nervioso y que no... y que no domines bien lo que es el... el momento. Pero, pero bueno, vamos... Vamos a acostumbrarnos al control. A ver si... este no fuese el último gameplay. Pudiese subir a un gameplay como mínimo de cada mapa. Contra dos, era imposible. Si pudiese subir cada gameplay de cada mapa y lo pudiésemos ver juntos. Porque la verdad es que... bueno, ya que está la... la beta por... por aprovecharse y por... y para poder jugarla. Pero bueno, aparte de... ir pegando tiros, 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 tiros y tiros. Pues bueno, ir comentando poquito a poco lo que viene siendo el... el tema del avance, ¿no? Si os dais cuenta aquí, para... para finalizar el... el vídeo. Vemos aquí que, bueno, se ve la clásica repetición, ¿no? En plan rollo que te deja ya con... Mirad que tiro, con la francotiradora. Aquí es más difícil apuntar. El quickscope ya no es tan... Ya no se hace tanto en cambio como en Modern Warfare 2. ¿Veis? Aquí ahora, por ejemplo, te colocan los... los tres mejores de la partida. Con su puntuación, evidentemente. Y la posición en la que han quedado. Y luego aquí... Sube para arriba... Y el marcador te lo colocan aquí... De esa forma. No sé, bastante curioso. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Estánis... 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 Me he suscrito. Estánis... Estánis... ¡Peace!